hola gorditos como están estoy adivinen adivinen estoy en 58 arepas en el paseo con tenedores que está sobre bollani nunca les conté pero fui a venezuela hace unos más o menos nueve años y me pasé comiendo arepas diez días mañana tarde y noche nunca terminó de convencerme la arepa del todo no es que no me gustó pero simplemente no era una decir que no voy a comer arepas todos los días sin embargo aquí me encontré con mi amigo que me estuvo contando es un venezolano que está se asoció con una paraguaya y hicieron este restaurante y les cuento que me convenció no sólo la arepa sino que otras otras comidas también venezolanas que vamos a probar dos de las comeríamos de su comida estrella de lo que estaban sirviendo los platos estrella de este restaurante y me hizo probar recién una una pequeña degustación que me fascinó por lo tanto ya me convenció y vamos a comer dos arepas diferentes y el otro se llama cachapa que viene con choclo así que muy bien y vamos a hablar también acá con la gente de acá para que cuente un poquito la historia de este gran estarán mientras esperamos la comida aquí con daniel daniel es bienvenidos cómo estás excelente bueno aquello venezolano viviendo en paraguay hace cuánto que está en paraguay tengo un año y cuatro meses en paraguay está bien paraguay me encanta paraguay tengo un problema detrás de cama ok ok bueno después está todo bien no pero un problema no más muy hoy estamos ofreciendo la más rica gastronomía de asunción ok éste con mucho cariño mucho amor y sobre todo muy rica muy bien está que vamos a preparar en este momento en la que le comentaban que es de choclo la cachapa hecho con choclo fresco levemente dulzón ok y la otra que tenemos por acá en focales en la famosa arepa ok que se abre y se rellena se está esta cachapa una especie de chipaguazú pero en forma pero caribeño vamos a llamarlo caribeño porque va a agarrar colorcito y se va a poner rico es casi casi una masa de chipaguazú pero puesta así en la plancha y estas son las arepas espectacular y cuáles son los que pedimos nosotros pues nos pidieron dos arepas y una cachapa ok la cachapa se la voy a poner mixta ya que son dos y la arepa pidieron una que ha gustado muchísimo aquí en paraguay que se llama la arepa paraguaya trocito de lomo salteado se ve carmelizada y la bañamos con un poquito de queso azul y la otra una muy típica de venezuela que se llama la cifrina la cifrina en venezuela es esa chica chuchi la que necesita maquillarse ponerse los aro los tacos para ir al supermercado a comprar pan y regresar como como le dicen chuchi allá cifrina la cifrina es la chuchi la cifrina es la chucha y esa arepa tiene pollo con aguacate se cuida vos sabes como en ecuador le llaman a las cifrinas le dicen las peluconas muy bien espectacular bueno vamos a esperar ahora qué tal todo espectacular bueno no le cuenten a daniel no le cuenten pero me acaba de contar detrás de cámaras cuál era el problema que tenía acá en paraguay y el problema que tiene en paraguay son las hermosas mujeres que todas son hermosas y no sabe qué hacer está hace más de un año y no pues bueno en algún momento va a tener que decirse daniel así que ya saben un chico buen mozo mucho romita y así que chicas pueden venir también a cada parte como una buena arepa y conocer también a daniel bueno en este momento nos encontramos mira ya con las cachapitas listas recuerda que es prima paraguaya del chip aguas chico prima caribeña paraguaya bueno esto vamos a hacer la mixta ok 11 una de carne y una de pollo perfecto así que aquí tenemos estos son guisos muy tradicionales en venezuela además de esto vamos a agregar quesito mira cómo va le va cambiando la pinta ok entonces por eso decimos que es la prima bueno después tenemos la arepa paraguaya y por última sería la cifrina una especialidad de la casa agarramos una cajita y miren cómo se abre y se rellena la arepa bien aquí tenemos la arepa se abre acá por la mitad esto parece sencillo pero es complicado que quede exactamente por la mitad y así se come una arepa botando el humito y tratamos con un poquito de manteca la señora tiene un poquito no se da cuenta no se enteró ok y este es pollo con aguacate es súper fresco se ve rico se ve delicia delicia quesito y quesito sin mayonesa porque va perfecto ahora estamos mira cómo queda buenísimo 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 espectacular estamos todos ahora que estamos y vellando esto sí esto voy a ir dejando por la mitad La cachaça y la arepa Un molisco a la arepa A la arepa Chuchi Está bueno Yo que a mi probaré Es que es la arepa Esta guazú Se acuerdan la que le servía a Jorge, verdad? Que eran de dos, esta es guazú en guaraní Para aquellos que no Nos siguen de fuera Del continente Guazú es grande en guaraní Entonces hicimos una de tres pisos Yo le voy a contratar a Daniel Para el caje de Youtube, no hay nada de eso Ahí esta, entonces viene cachapa Pollo, cachapa, carne, cachapa, queso Y asi esta Que maravilla Para quien? Para quien esto? Va a venir Muy bien Si pues Ahí va Que maravilla Es el queso azul Excelente Muy bien gorditos Nos despedimos Este programa express De Gajes del Gordito Tu programa preferido Y nos despedimos de Nos despedimos de 58 Arepas Pero señores Coman la arepa Pero pidan la cachapa Cachapa Riquísimo Esta haciendo gestos Ya le di Bueno, saludo también a Daniel Que se comporto Yo le estoy Le voy a contratar a Daniel Para que sea Para que vaya conmigo A todos Lo único Es que Yo cobro caro brother Pero estoy Estoy para trabajar Bueno, bueno Es que Vale lo bueno Vale lo bueno Hay que pagar Bueno, nos vemos Chau Chau